con sus cuentas reales y hemos decidido hacer la mediación entonces entre el inversor y el trader que forma parte de la comunidad y que está apto para la gestión de eso se trata a qué explica de que es de que se trata digamos la actividad que va a tener la cuenta y los horarios los cruces so all the explanation here is how the trend is going to be done for all those traders that showed a huge performance on their trading accounts and we decided to basically you know have the introduction for the investor to the trader así es estos son los días donde vamos a concentrar más la actividad se van a definir dos días por semana pueden ser martes y jueves pueden ser lunes y miércoles y se decide en conjunto hay tres días que están acá en chile tres que están afuera después con la parte estratégica se explica también cómo se va a hacer es decir los traders obviamente siguen acción de presión siguen las sesiones de watch y además trabajamos en conjunto en equipo y esta es la estrategia para que se entienda obviamente qué es lo que van a ver de la actividad en la cuenta so this is the strategy so that's the activity you're going to see in your trading account this for now the presentation only in Spanish la hasta ahora eso explicar quiénes somos qué hacemos etcétera que repito solamente mediamos entre el trader y el inversor que quiere entrar nada más la gestión no pasa directamente en watch my trade no es un fondo de gestión nada de eso bien entonces estas son las dos posibilidades o al menos los dos escenarios que se plantearon inversores que están interesados en entrar con 3000 inversores interesados en 5000 esta es la exposición que va a tener el dinero el equivalente en lotaje la cantidad de entradas que van a ver en su cuenta hay días que se va a poder solamente una entrada hay días que se van a poder hacer 12 o más este es un ejemplo cómo se va a ver distribuida la entrada en la cuenta y obviamente el resultado es intradiario como no es un fondo de gestión no tenemos una audición externa para decir cuánto es el resultado que vamos a obtener pero por supuesto que apuntamos más del 2 3% 5% mensual es fácil conseguirlo pero igual esto es trading intradiario y eso tiene que quedar bien claro es decir la entrada se hace se cierra hay días que podemos enfrentar coberturas o no después explico cómo va a ser esa parte estratégica pero claro que los porcentajes bien sabemos que en este mercado y los traders elegidos obviamente que han bueno no puedo hablar de retornos me voy a callar en esa parte pero son muy buenos en lo que han mostrado y eso sí ha sido verificado así que los traders que han hecho de retornos me voy a verlo 2%, 5%. I cannot mention percentages because like I said, this is not a hedge fund so I can't say how much we are willing to do. But of course we have huge targets and those accounts of those traders being verified and I know what I'm talking about. So these are the two scenarios, over $3,000 over $5,000, how it's going to be the exposure, the lots that are going to be opened, how many trades are going to be opened and how will be the distribution of it. That's just an example, like two different scenarios. Esto es sobre el, bueno, obviamente si hay latencia en la entrada, no llega al target, se cierra la posición, break even, se toma la pérdida y esto es en la medida que tengamos el tiempo de hacerlo. Si hay días que no hay tiempo de hacerlo, se procede a cobertura y se trabaja durante el día. Y no. Idealmente vamos a tratar de no trabajar en cubierto. Ideally, we're going to try not to work hedged on this project. Este es el procedimiento, acá está el link de apertura y aquí está el documento que autoriza al trader que forma parte de GMG con el inversor, es decir la tercera parte con el trader. Este es el documento, hay dos versiones, una en inglés y una en español. Como este proyecto, Sponsorea AXI, trader que tiene base en Londres, que recordemos es el broker que adquirió a One Financial, etc. Necesitan que el documento firmado sea el que está en inglés, pero están las dos versiones acá, el de inglés y el de español. Para que se entienda lo que se está firmando y que se firme el de inglés que es el que en verdad sirve porque son procedimientos auditados FCA y la documentación y la comunicación tiene que ser todo en inglés. So you're going to see two documents here. This is the link to open your trading account. It has got to be individual. So are segregated accounts. Son cuentas segregadas, es decir, no es que forma parte de un fondo, repito. La cuenta es de cada uno, cada uno decide cuándo cerrar, cuándo retirar, cuándo agregar más, eso es a criterio de cada uno. Y los documentos de acá, lo que importa es el firmado en inglés, que va a estar el nombre de la persona que opera y la tercera persona, el inversor, la contraparte. So, like I said, here is two documents and the one we need is the one in English version, not in Spanish version. The Spanish is for you to understand what it's saying, but the signature must be in the English one. La distribución es esta, 30% al gestor, 70% de la ganancia va al inversor. This is the distribution, 70% to the investor, 30% to the manager. Esto, esta distribución está en el documento que se firma. ¿Sí? Las cuentas se van a estar aprobando dentro de los primeros siete días. ¿Sí? Si la cuenta está aprobada y lista pasando los siete días del mes, va a entrar para el mes siguiente. A menos que se decida otra cosa, pero si son días que se trabaja o hay una estrategia planificada, entonces va a tener que esperar la cuenta. ¿Ok? Bueno, y eso es la parte de procedimiento. Ahora, lo que agregamos fue la parte estratégica. ¿Sí? What I add also is the strategy that we all know. Es decir, los traders tienen este mismo conocimiento. Todo lo que es acción de precio, la estrategia que se aplica en cada uno, intervalos de compra, intervalos de venta, dónde hay riesgo, dónde se toma pérdida, qué es lo que todos sabemos en acción de precio, qué es lo que se agregó. Espero que ahora siga claro. I hope that that information now is clear. Sí, ya está abierto para hacerlo. quien desea entrar la comunicación que se envió. Repito, el procedimiento es completamente individual. Se abre la cuenta, se firma esto y nos avisa. Y ya de ahí buscamos el gestor y se procede la operatoria. exacto. So that's pretty much all we are yes, you can withdraw all the capital, all your money anytime because it's segregated accounts. It's not part of a fund. If it is part of a fund, then we can do it. Si es parte de un fondo, no podemos hacerlo. Claro, es cuenta segregada para que todos tengan libertad de continuar, seguir, colocar más dinero, lo que desee. ¿Vale? Perfecto. Sí, ya se los envío para que esto quede claro ahí. Ok, so the euro.